El mundo delante, el mundo delante del mundo del mundo, el mundo del mundo, que por el mar sabadillo. Esa es la fruta, la del ciclo, donde le pongo. Yo le muestro a mi padre Javier Sánchez, por aquí está el corrido, y dice... Ahora no es la belleza, de verdad que aún no hay nada. Además, compadre, dije Javier Sánchez, no, dijo Javier Sánchez, y eso es para ti, compadre. Porque no supo apreciar que el cariño de un pobre es sincero y deportear. ¡Ven a ser que un día y dije, ya ves lo que te pasó! ¡Ven a ser rosa un cariño, que el mundo del día te ofrecido! ¡Ven a ser rosa un cariño, que el mundo del día te ofrecido! ¡Gracias!